Muchos niños al nacer presentan enfermedades, ya sean degenerativas, problemas con sus cromosomas como tener sindrome de Down, enfermedades como el VIH, entre otras. Estos problemas se presentan por anomalias que tienen los embriones humanos en algunos genes de su ADN. Tengamos en cuenta que nuestro ADN tiene entre 20.000 y 25.000 genes. Cientificos de todas partes del mundo están intentando resolver este tipo de problemas. Para esto estudian a fondo el genoma humano y la modificacion genetica. El problema de esto es que para obtener una respuesta clara se necesita de la experimentacion, y para la experimentacion en estos casos se necesitarian embriones humanos. Pero por supuesto, esto trae un dilema etico y mucha polemica. Muchas personas están en desacuerdo en que se lleve a cabo este tipo de practicas. Quienes están de acuerdo dicen que los embriones no sienten y todavia no son una forma de vida. En cambio, los que están en contra dicen que estos ya son una forma de vida desde el momento de la fecundacion, y que seria algo inhumano realizar experimentos con ellos. Este año, el regulador britanico de salud en materia de fertilidad autorizo la solicitud de una cientifica para editar el genoma humano. Para esto emplearia una tecnica que algunos temen que pueda cruzar demasiado los limites esticos. Esta autoridad de fertilizacion y embriologia humana dijo en un comunicado que habia autorizado la investigacion dirigida por la cientifica Kaiti Niakan para tratar de comprender que genes necesitan los embriones humanos para desarrollarse con exito. Investigadores chinos ya hicieron intentos de modificar genes en embriones humanos. Aunque su experimento de laboratorio no tuvo exito, planteo que si se puede modificar genes para solucionar problemas en nuevas generaciones. Algunos cientificos señalan que estas tecnicas podrian llevar a tratamientos para enfermedades heredadas, como por ejemplo la distrofia muscular o el VIH. Sus detractores advierten que manipular el codigo genetico podria llevar a bebes humanos modificados geneticamente, lo que podria acrecentar una diferencia racial, ya que quizas muchos de los que puedan costearselo preferiran que modifiquen sus embriones para tener hijos rubios de ojos azules. Sin duda estamos frente a un dilema etico, ya que con este avance cientifico se podrian salvar las miles de vidas que mueren por esto cada año. La piedra angular de si es o no etico se basa en que hay que experimentar con embriones humanos. La pregunta seria, desde cuando algo se lo considera vivo, cuando empieza a sufrir, a cuantos meses de embarazo, apenas se fecunde el ovulo, o acaso importan todos los millones de espermatozoides que se crean cada dia en los testiculos de un ser humano promedio? Quisiera saber su opinion. Si el video te gusto dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui.